Hola, ¿cómo están amigos? Hoy estamos de una vez entrando al tema. Vamos directo al grano. Como ven, tengo aquí una presentación lista de lo que es volatilidad en el mercado. Voy a estar haciendo videos de vez en cuando sobre temas que considero que son muy importantes, que todos deberíamos conocer, no solo para trading, no solo para swing trading, inversiones también, porque es importante entender cómo funciona el mercado, todos los mercados, cómo funciona el precio. Entonces, hoy vamos a ver uno de varios videos que voy a estar sacando eventualmente. Hoy es volatilidad del mercado. Así que bueno, ¿qué es la volatilidad del mercado? Así que básicamente casi que he salido del diccionario. Lo voy a explicar más adelante mejor. Pero es inestabilidad de los precios en los mercados financieros. O sea, la palabra clave es inestabilidad. Algo que no se mantiene estable, que no podemos casi que analizar muy bien, que se sale del promedio, algo que no es común. Si el precio de un activo se mueve mucho y muy rápido, se dice que el precio es muy volátil. Tal vez ustedes han escuchado otros mercados que las personas dicen, no, ese mercado es muy inestable, ese mercado realmente es muy volátil. Las personas se refieren a que no es muy confiable. Tal vez en casos de que no es muy confiable, principalmente para lo que se considera análisis técnico. Pero entonces veamos, puntos importantes acerca de la volatilidad. Estos son los puntos que voy a estar tocando en el video de hoy. Uno de los puntos es el riesgo. ¿Qué pasa con la volatilidad? Pues nos genera mayor riesgo. También muchas personas van a decir que genera un mayor beneficio. Cuando hay un mayor riesgo, tal vez hay corridas más extensas. El precio es inestable. Así como corre, retrocede. Entonces podemos considerar que hay un mayor riesgo, a la vez también posiblemente un mayor beneficio. Principalmente, trading se trata de ser constantes. Tenemos tal vez un plan donde esperamos el promedio, no la excepción. Y si la volatilidad llega a ser la excepción, en ese caso se sale de nuestro plan. Ahora un trader que tal vez siempre está haciendo trading con volatilidad, con noticias, con otros movimientos que afectan el precio del mercado, que ahorita los vamos a ver. En ese caso, tal vez ese sí es un trader que ya tiene un plan estratégico para actuar cuando existe volatilidad. Pero si ese trader que siempre hace trading con el promedio, o sea, en un mercado más estable, donde no hay tanta volatilidad, donde conoce su mercado, la acción del precio y su análisis técnico sin volatilidad, es mejor alejarse de un mercado volátil, puesto que no está preparado para esto. Ahora, un segundo punto que es muy importante tomar en cuenta en lo que es volatilidad. Mayor cantidad de emociones. La psicología no es la misma cuando estamos hablando de una mayor volatilidad a una menor volatilidad. Si el precio se está moviendo enormemente, está haciendo corridas enormes, y el precio ya sea que esté subiendo o esté bajando, y queremos ir en largo o ir en corto, y nos entran emociones de que miren esta corrida extensa que el precio está haciendo enormemente, donde ya bajó cierta cantidad, cantidad de pips, cierta cantidad de puntos, estamos deseosos de entrar y aprovechar esa corrida, esa tendencia gigantesca. Entonces, la volatilidad no es para nosotros, porque estamos entrando únicamente porque queremos formar parte de ese movimiento que el mercado está realizando, y si entramos así, crean que ustedes van a sentir una avaricia enorme para formar parte de ese trade, para el cual tal vez no hicieron un análisis correcto, para el cual tal vez no están manejando bien el riesgo de su cuenta, y aún así el stop loss no lo están considerando bien, y simplemente quieren vender porque el precio está bajando muy rápido, o quieren comprar porque el precio está subiendo muy rápido. Entonces, una variable importante, la volatilidad, es la psicología. Las emociones entran en juego enormemente, y no solo para nosotros, sino que en el mercado en general hay muchas emociones que están poniendo enormes cantidades de dinero porque pasó una noticia, porque pasó algo que está haciendo que el precio sea muy volátil en ese momento. Y así como les dije, puede haber un buen beneficio, pero también puede haber un enorme riesgo. Se complica un poco el análisis técnico, aquí como ven en el tercer punto, a esto me refiero, de que si tenemos movimientos erráticos, movimientos diferentes a lo normal, a lo cotidiano, ya sea el mercado que nos dediquemos, o estamos estudiando diferentes mercados a la vez, el análisis técnico no va a ser respetado de la misma manera, va a ser respetado de maneras diferentes. Tal vez los soportes y las resistencias no sean tan claras, tal vez las líneas diagonales no se mantengan siendo validadas de la misma forma. Movimientos erráticos, esto es relacionado al punto anterior, movimientos que básicamente el precio no nos marca una tendencia clara, tal vez se encuentra en un rango, tal vez se encuentra entre un soporte y una resistencia, sin necesidad de demostrarnos claramente qué es lo que va a ser siguientemente, donde podamos decir aquí está claramente la tendencia, o el canal, o el rango de distribución, o de acumulación, es muy difícil saberlo. Estos términos, si no me están entendiendo con acumulación, distribución, les voy a dejar un video aquí arriba, nada más hacen clic acá para que vean esos términos, primero que nada. Ahora, ¿qué es lo que me refiero con movimientos erráticos? Si aquí vemos que tenemos una tendencia, lo que normalmente esperamos en una tendencia, claro, según definición de los libros, es que tenemos extremos cada vez mayores, en lo que es una tendencia alcista, y los puntos bajos, los mínimos, suelen ser mayores también, entonces máximos mayores y mínimos mayores, y en el caso de un rango nos mantenemos de una manera similar, pero lateral, tal vez puntos donde el precio viene, testea, y suele generar un movimiento que podríamos considerar lateral, con resistencias y soportes. Claro, el precio igual puede generar movimientos donde lleguen solo hasta cierto punto y regresen, pero en realidad tenemos cierta idea de lo que el precio está realizando. Movimientos erráticos son considerados también ruido. Ruido es cuando el precio no nos define una dirección clara. No sabemos dónde se encuentran los soportes o las resistencias. Las barras suelen ser más extensas de lo normal. No tenemos un norte. No sabemos qué está haciendo el precio. Y esto puede darse de muchas maneras. Esto es una combinación de lo que la volatilidad puede traer en el precio, pero la volatilidad también puede generarnos más bien tendencias súper extensas, tendencias donde vemos que el precio se mueve a enormes velocidades que tal vez normalmente nunca hace. Y se mueve tan rápido que genera ese problema psicológico. Las personas quieren entrar inmediatamente, pero tal vez entran en puntos donde creen que va a seguir la tendencia, entran en un punto donde ya es tarde, entran en un retroceso que puede ser igual de fuerte que la corrida, puede ser un retroceso muy extenso, y que si nosotros entramos en puntos donde no teníamos ninguna lógica, no había ningún análisis, es muy probable que en el retroceso toque nuestro stop loss en algún punto. ¿Qué puede generar la volatilidad? Con lo que este punto suelen ser diferentes horarios en un mercado. Si estamos acostumbrados a trabajar en un mercado durante el día, cuando la mayoría de retail traders están haciendo trading, y nosotros trabajamos en un horario diferente al usual, vamos a ver movimientos diferentes. Puede haber volatilidad, puede haber movimientos erráticos no tan predecibles. Las noticias pueden afectar también esto. Una noticia en un horario diferente puede tener un movimiento muy distinto al que normalmente estamos esperando. Y en mercados donde no conocemos un horario específico, por ejemplo en el mercado de Forex, donde hay diferentes horarios, diferentes sesiones que abre el mercado, hay movimientos diferentes durante esas sesiones. La oferta y la demanda no está tan estabilizada. Puede generar volatilidad en esos casos. Y también mercados, obviamente mercados que tienen ya la fama de ser más volátiles. Un ejemplo actual es lo que son criptomonedas, debido a que no hay tantas personas transaccionándolas, al menos de que haya una noticia específica, al menos de que se hable algo, como lo que pasó en el año 2018-2017, que muchas personas estaban entrando, existió un mayor reconocimiento de lo que era ese mercado, mayores personas, mayor cantidad de dinero, una volatilidad no tan fuerte, a diferencia cuando pocas personas se encuentran en ese mercado. Cosa similar pasan con ciertas acciones que se llaman como, por ejemplo, penny stocks, acciones de centavos, acciones nuevas, acciones que tal vez no tienen muchos traders adentro, suelen tener movimientos más erráticos, mayor volatilidad, unas pocas transacciones de personas que colocan mucho dinero, pueden mover mucho el precio. Cualquier mercado en general, donde no hayan muchas personas transaccionándolo, pueden tener así una consolidación también muy extensa, como también pueden tener movimientos erráticos y volátiles, de un momento a otro, por una noticia. Suelen ser más fácilmente afectados por noticias, puesto que no hay una oferta y demanda tan estabilizada, que se encargue de mantener un promedio. Este punto, ubicación del stop loss a mayor distancia, viene siendo lo mismo que el primer punto, mayor riesgo, mayor beneficio. Es muy importante para las personas que manejan volatilidad, tomar en cuenta la macro tendencia, porque si estamos fijándonos únicamente en el precio, que está ocurriendo en ese preciso momento, puede ser que no entendamos que es lo que está pasando, puesto que es un movimiento errático, donde no respeta el análisis. Pero si vemos la macro tendencia, o sea, que si estamos trabajando en velas de dos a cinco minutos, es importante ver también cómo se comporta el mercado en velas de una hora, en velas de cuatro horas. Así entendemos qué es lo que está pasando macro, a nivel macro. Estamos en una tendencia alcista, estamos en una tendencia bajista, estamos en un rango. Y también la volatilidad, pues no afecta a todo el mundo de la misma manera. La volatilidad no suele afectar personas que se encuentran en un trade, que dura más tiempo abierto, en mercados donde tal vez estamos aprovechando una corrida más extensa, donde mantenemos, como les mencioné en el punto anterior, la idea macro. O sea, queremos mantenernos en una tendencia, que ya entendimos con anterioridad, que tal vez hicimos un análisis, donde sabemos que se va a mantener subiendo, bajando. Puede existir volatilidad, pero aún así, no estamos tomando en cuenta esa volatilidad, para entrar o salir del trade, puesto que estamos en un trade, que va a durar mayor cantidad de tiempo, donde esa volatilidad, no va a afectar, los puntos de entrada ni de salida. En mi caso, yo le recomiendo a todos los estudiantes, que llevan mi curso, que no aprovechen noticias, más bien, nos mantengamos alejados de noticias, que puedan afectar, ya sea el mercado en que nos encontramos, si vamos a hacer day trading. Es imposible saber, qué es lo que va a pasar con el precio, cuando sea de una noticia. Inclusive en páginas, donde existen forecasts, o sea, análisis de lo que pueda pasar con la noticia, una noticia puede ser positiva, puede ser muy buena para el país. Por ejemplo, en noticias que afectan el índice del SP500, pueden ser consideradas noticias positivas, y a la vez, hacer que el precio venga hacia abajo. Puede hacer que más bien, no afecte de la manera que uno espera. No hay manera de leer el futuro, no se puede leer, entonces una noticia positiva o negativa, no significa que va a subir o bajar el precio. Significa que probablemente, sí va a afectar el precio, pero de maneras que no vamos a poder anticipar. Veamos otro ejemplo ahora en las gráficas. Si vemos antes de que el mercado abra, como ven acá, estas barras no suelen ser comunes, y no lo fueron después de que el mercado abrió. Veíamos barras más cortas, movimientos que son más fáciles de predecir. En este momento aquí vemos barras extensas, barras que no se generaron después, barras que inclusive valían tal vez hasta más de dos puntos, una sola barra. Si se fijan, las barras son más extensas, y esto puede pasar en horarios donde no hay muchos traders, no hay mucha liquidez. Entonces no es fácil que el precio respete un análisis técnico en estas horas. Ahora vean este ejemplo acá. Vean el movimiento normal del mercado durante una hora específica, durante horas donde el mercado normalmente no trae movimientos tan fuertes. Esto se lo podemos dar, en este caso, a una noticia. Una noticia puede mover el precio de esta manera. Esto es un movimiento errático. Esto es una etapa, aunque es corta, de alta volatilidad, donde el precio se sale de lo cotidiano, donde es inestable. Aún así hay mercados donde la volatilidad suele durar horas, mercados donde la volatilidad suele durar días. Si vemos Bitcoin, por ejemplo, criptomonedas, donde Bitcoin viene siendo el más grande, el más líquido, el más transaccionado, podemos encontrar tal vez un poco mejor de estabilidad. Pero aún así hay criptomonedas, donde no hay muchas transacciones, no muchos traders, no mucho dinero, y puede generarse mayor volatilidad por cualquier simple noticia. Y aún así, Bitcoin va a generarnos también volatilidad en algunos momentos. Y si vamos a gráficas de menor temporalidad, vamos a ver aún mayor volatilidad. Si vamos a gráficas de un minuto, los movimientos suelen ser aún más erráticos. Aquí no es algo que queramos analizar, no es algo que tenemos puntos claros para entrar. Este tipo de movimientos, como estas corridas extensas, suelen ser movimientos volátiles, erráticos. Tal vez aquí sí vimos una tendencia fuerte y enormemente bajista, pero en algunos casos, no nos van a generar una dirección clara, como en estos puntos. ¿Qué es esto? Una consolidación donde no hubo nada de movimiento, donde no hubieron entradas, no hubieron casi nada de órdenes. El tiempo casi que únicamente avanzó, para después que tal vez una leve noticia, unas pocas personas que deciden vender, se trae en el mercado enormemente para abajo. Bitcoin no considero que sea un buen mercado para day trading, pero si se hace un buen análisis, puede ser un muy buen mercado para swing trading, cuando vemos movimientos en el volumen, cuando analizamos fundamentales, cuando analizamos que el volumen, tiene cierto movimiento que nos indica que es hora de entrar. Esos son otros temas, pero esto es básicamente la volatilidad, y la volatilidad se puede encontrar en todos los mercados, podemos encontrar volatilidad desde criptomonedas, en mercados muy nuevos como este, hasta Forex, mercados que tienen muchísimos más años, mayor cantidad de traders, instituciones, etcétera, porque las noticias pueden afectarlo, y los horarios también pueden variar. Entonces, eso sería este video, espero que les ayude, espero que les haya enseñado algo acerca de volatilidad, y cómo puede afectar diferentes estilos de trading, para que entiendan un poco más, y cada vez ser más versátiles en esto que es trading, porque entre más sepamos, al final de cuentas, mejor provecho sacamos de diferentes mercados, y de diferentes estilos de trading también. Les dejo links abajo, para los que quieran unirse a recibir información gratuita de trading, nada más le dan click al link de abajo en la descripción, para que reciban correos semanales que les envío, con tips, información de trading, cada video nuevo que saco, únanse a mi lista de contactos, que les dejo ahí en el primer link, y los que están interesados en un curso y en asesoría, también les dejo links abajo para eso, y eso sería amigos, les voy a traer siempre más videos sobre estos temas, que a mí y a ustedes nos gustan tanto, recuerden suscribirse al canal, nada más le dan a la campana, para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo video que saco, me dejan un like, comentarios, y todo eso abajo, y nos vemos en un siguiente video, chao amigos. Chau! 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 Chau!